¡Pero tenso, tenso, dímelo, que tiene el senado! ¡Dalia, Dalia, dímelo, que calle el senado! Menos, menos. Pero sí, yo te... Yo te entiendo, Piombi, pero trata de entenderme vos a mi hijo. No, Roberto no quiere empezar a grabar hasta que no tenga terminado el último tema. Sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que te aprieta el capo de la empresa? Bueno, yo voy para allá a conversar con él. Sí, chao. Me envío la grabadora. Ah, toma, ya que vas, hace un favor. Llevaste el senador y dile que le ponga mis iniciales. Pero no, a la grabadora de riscos, hijo, a la empresa. Están nerviosísimos, se vuelven locos. Quieren que empiece a grabar ya. Más loco me vuelvo yo que no me sale nada. Así de decirle que no se caliente, que esto no empieza hasta que yo no termine. Y ya se lo dije. Veo yo lo que le voy a explicar. ¿Necesitas algo? Necesitaría que alguien limpie un poquito esto, ¿no? Bueno, pero... A veces está un poquito sucio y quedás sin la antitetánica para sacar el... Ya te dije que me falló la empleada de limpieza. Nosotros en tres días que no dormimos. ¿Qué querés que esté esto? Pero ahora nomás tiene que venir una mucama por horas que pedí en una agencia. Quedate tranquilo, viejo, que está bien. ¿Por qué no dormís un rato? No, no, no. Loco. Hay que terminar. Estoy muy encapechado, querido. ¿Yo termino con esto o no termino? ¿Sabés qué hago? Me voy a lavar la cara, ¿no? Y después voy a ver si lo... Si lo engancho. ¡Qué barbaridad! Y decir a... Y decir a Piombi que le manden el... 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 El plástico de Durango. Sí, sí. ¿Buen día? ¿De la mucama? No, soy Amelita Fortavate. Tienes razón, perdónenme. Estoy muy nervioso. Estoy del día que no comermo, hija. ¿Por qué es ese... Tumbulín, eh? ¿Pero qué me llaman acá? Yo soy una señora respetable. ¿Qué es esto? Pero no se preocupe. Esto es una oficina. Estamos trabajando. Por favor. ¿Y yo qué tengo que hacer acá? Pues usted ve, limpie y acomode todo. Ah, ojo, ¿eh? Sí, ¿qué? Al señor que está en el baño no lo moleste por nada del mundo. ¿Por qué? ¿Qué hace en el baño? ¿A usted qué le importa lo que hace en el baño? Digo, ¿sabés? Usted me dice... Bueno, pero no, ¿cómo le voy a preguntar lo que está haciendo en el baño, hombre? Usted no lo moleste. Ni siquiera le hable, ¿entendió? Sí, entendí. Soy pobre, no estúpida. Ya entendí. Ni una palabra. Yo ni una palabra, el tipo. Empiece a trabajar. Yo en media hora más o menos estoy aquí. Y acuérdese de no hablar para nada con el señor. ¿Estamos? O sea, ¿quién es ese que está en el baño? El presidente de Inglaterra. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Eh? Dígame, porque yo quiero saber si tengo una intriga. Yo lo voy a decir. Es un artista famoso. Es un ídolo de multitudes. Pero no le gusta que lo molesten cuando está en la intimidad. ¿Entendió? ¿Cómo lo voy a entender? Por favor, ¿cómo lo voy a entender? ¿Ustedes piensan que yo soy una de esas minas que voy a traer de los artistas? ¡Las ídolos a mí! Pero por favor, hágame el favor. Qué ridículo. Odio la cholula, odio yo. No sabe cuánto me alegro. Me parece que encontramos la mujer ideal para esta oficina. La encontró. Para mí que está en el baño es un tipo más. Es un tipo más. Bárbaro. Me deja mucho más tranquila. Hágame un favor, un último favor. Si suena el teléfono, usted atiende y dice, Aldo Areci, representante internacional. Aldo Areci, a sus órdenes, hija. ¡Ja, ja, ja! Escuchame, chichipío, ridículo. ¿Vos te pensás que yo soy una de esas mocosas que se paran en la puerta de los canales ocho horas y esperá que salgan los artistas? Ídolos a mí. ¡Ridículo! Me va a importar a mí quién sea este. Buenos días. Y esa voz... ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Sandro! ¡Sandro, mi ídolo! ¡Sandro! ¡No lo puedo creer, mi rey, mi dios, mi vida! ¡Sandro! Pero, señorita, por favor... Por favor, Sandro, regáleme una foto, déme un beso, fírmeme un autógrafo en la bombacha. Déjate el sudor con un pañuelo y regálemelo. Y si me va a pedir que sea suya, deje que lo piense un momento. Lo pensé, acepto. ¡Pensé todo lo que me diga, todo lo que... ¡Sandro! Por favor, cálmese, señorita, pero por favor... No soy señorita, soy señora, pero si usted quiere, me divorcio, me divorcio ya, me divorcio. ¡Sandro! No, por favor, señora. ¿Qué? No. No puedo calmarme, usted es Sandro, ¿entiende? ¡Sandro! Sí, ya sé, yo soy Sandro desde que nací. No, desde que nací uno no me ingrupa, que yo sé muy bien cómo se llama usted cuando nació. Ah, me lo digo que está enterada. ¿Cómo me llamaba? No, Roberto Sánchez. No, Roberto Sánchez. Y cuando era chiquito era bombero. ¿Yo bombero? ¿Cuándo fui bombero? Cuando estaba con los del fuego. Ese era el nombre del conjunto, Sandro y los del fuego. ¿Y qué pasó con los del fuego? ¡Se quemaron! ¡Ay, Dios mío, Sandro! ¡Ay, qué cara! Cosas de la vida. ¿Se separaron? Claro, porque ellos siguieron... Se separamos, cada uno tomó su destino. No, cada uno tomó... Ellos siguieron cantando, ¿usted no? Yo también seguí cantando, ¿cómo que no? Pero no sé, usted es mago ahora. ¿Yo mago? ¿Cuándo fui mago? El año pasado yo vi a todos los postres por la calle, los postres que decían ¡Sandro, treinta años de magia! ¡Ah, no! ¡Lo vi! ¿Y qué tal? ¿Me fue a ver? No, ni mamá, no puedo. Yo no tengo tiempo para ver un espectáculo que dura treinta años, ¿se da cuenta? Yo laburo, Sandro. No, Roberto Sánchez. No, señorita, no, yo te voy a explicar. Treinta años de magia es una alegoría. ¿Una qué? Una alegoría, ¿no saben qué es una alegoría? No, ¿qué es un nuevo espectáculo? Estos yanquis vendan cada cosa. En un día me sacaron un espectáculo que se me pasó. ¿Alegoría? No, no, no. Una alegoría, le voy a explicar. Es este... un término poético, por decir así. Sí. Es cuando uno trata de encontrar determinadas palabras para querer decir una cosa. Es una síntesis existencial que se sublima. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se lo explico yo esto? No me explique nada. Si no sabe, no me lo explique. ¿Para qué se va? No se caliente. Sí, 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 me caliento, sí. ¿Quiere que me des vista? No, no, no. No, yo le digo... Hacemos rapidito, yo soy casada, ¿se da cuenta? No, 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 no hace falta, yo estoy hablando de cuestiones literarias. Yo lo que me refiero es a lo siguiente. ¿Qué? Una alegoría viene a ser como una metáfora, ve, ahí está. ¿Sabés qué es una metáfora? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, ¿y qué es? Viene a ser una alegoría. ¿Usted me está cargando? No, usted se está cargando solo, se da cuenta que se carga solo. Si no conoce las palabras, no las use. Y no vaya a poner esa palabra, alegoría, en ninguna canción, porque el público no va a entender. Si usted dice alegoría, alegoría, dame con la mía. ¿Y ese teléfono? Ay, mi teléfono, está mi teléfono. Ay, cómo se me ha rotido el teléfono. Es mi maricón, espere un momento. Suena igual porque... Anda, tiene otro ahí si quiere. No, acá está. ¿Hola? Mariano, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Estoy laburando en una oficina hoy. Si sabés, supieras con quién estoy, te morí, Mariano. ¿Con mi ídolo? No, estúpido, Pinelli, no. Este no come al fagore, canta. Canta. Ese que yo tengo el disco todo el día en casa, que me canta, que... Luciano no, Gil, ¿qué Luciano? Este es más grande que Luciano. ¿Por qué no le canta un poquito? Así, así, se me da cuenta y cántele. No, no, no. Se lo pido, por favor. Rosa, Rosa, no. No, no, ni jodas, no. ¿Cómo está bien? No, no, no. Una vez un amigo mío, Hugo Sofovich, me pidió que le cantara por teléfono a la esposa. ¿Sí? Y la pelotuda me cortó. Olvídate, muchacha. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Fue en serio? ¿Le cortó? ¿Ya le cortó? Sí, me cortó. Una Gil, una Gil de goma. Mariano, me cansaste, no te digo nada, te lo perdiste, te morís. En casa te cuento, adiós. Bueno, vamos a continuar. Sí. Usted continúa trabajando haciendo lo suyo. Sí. Yo voy a ver si me siento por ahí, si me ocurre alguna cosita. Si no se le ocurre nada, repita alguna de las canciones. Total, las suyas son todas iguales. La verdad, se lo digo yo que soy admiradora suya, ¿eh? Todas iguales son. Sus elogios me matan. ¿Por qué? Yo se lo digo que usted es mi ídolo. La verdad, ¿no quiere que vayamos un poquito para el fondo? Usted se distrae, por ahí se inspira. Yo no digo nada, cierro los ojos, no digo nada, se lo pido, por favor. No le interesa. ¿Eh? No, mejor, este, continuemos trabajando, ¿eh? Yo me tengo que sentar, tengo que componer una canción para mi nuevo compact, porque quiero que sea un gran álbum, un súper álbum, un hiper álbum. ¿Y qué es eso? Un hiper álbum, ¿cómo no sabe lo que es hiper? La palabra hiper no la conoce tampoco. Me parece que usted tampoco lo sabe. Empezamos otra vez, que no lo... A ver, dígame, ¿qué es? ¿Empezamos o no? A ver, ¿qué es? Bueno, hiper es una preposición inseparable, que significa exceso, desborde. Podríamos decir que, a ver, hay muchas palabras con hiper. Tenemos hipertensión, hipermercado, hiperinflación. Farmacia. ¿Qué tiene que ver farmacia? ¿Cómo? Farmacia y perfumería. No, 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 no ¡Gracias!